Bueno Lilia, quisiera empezar por preguntarte cómo llegas tú a decidir dedicarte a la lucha de los derechos humanos en Colombia. Bueno, digamos que contando rápidamente un poquito de mi historia, yo soy hija de una nieta de una campesina desplazada del Huila y que cogió sus hijos en gran medida por no solo la violencia que se vivía en ese momento, sino también la violencia intrafamiliar porque además era golpeada, una mujer que fue golpeada vivía en una finca por su marido. Entonces, coge sus muchachitos y se va al valle y mi madre muy joven se convierte en una obrera, o sea, soy nieta de una campesina desplazada y también hija de una obrera y todo eso va marcando la vida, ¿no? Después en la universidad yo me involucré mucho con todo lo que tenía que ver con la lucha, sobre todo por los derechos económicos y políticos desde muy joven. Soy un filósofa de la Universidad del Valle y aprendí que lo que tenía que hacer con esa carrera era aprender a pensar y pensar la vida. Entonces, una vez que piensas la vida, es muy obvio conectarla con los derechos económicos y políticos, con la necesidad de que podamos cambiar el país, cambiar la historia, todos esos sueños que uno tiene, digamos, de la etapa de la universidad que yo creo que no nos han perdido y seguimos en esa lucha, pero de ahí vengo de esa caminata, una larga caminata y me tocó el pedazo de la historia en el que definitivamente me dediqué a los derechos humanos y fue la ley de justicia y paz donde el gobierno de Uribe le dio la legalización a los grupos paramilitares y también la ley era legalicemos las tierras, bienes, démosle leyes de perdón y olvido. Y ahí yo ya traía una formación política, estaba haciendo una maestría en estudios políticos y ahí me dediqué a luchar por las víctimas y acompañarlos, sobre todo en sus reivindicaciones y se ha reinventado una y otra vez la victimización, entonces, digamos que para empezar, este ha sido mi caminata. ¡Vandalos!